En los vídeos anteriores de esta serie se relatan de forma resumida los resultados que se desprenden de las investigaciones del profesor Corrado Malanga sobre el fenómeno de la abducción, así como las denominadas interferencias alienígenas. Posteriormente, analizando la información recopilada, el profesor Corrado Malanga se atrevió a dar una imagen acerca del origen y génesis de nuestro universo actual. Todos los datos utilizados para confeccionar esta hipótesis fueron recogidos utilizando técnicas hipnóticas o de simulación mental. Estas técnicas se mostraron extremadamente eficientes para tales fines y permitieron obtener un mapa de los acontecimientos sucedidos hasta la actualidad. El procedimiento empleado para recopilar la información fue el siguiente. Se le pidió a la parte anímica de la persona bajo hipnosis que describiera los eventos que sucedieron en el pasado y que dieron origen a la evolución del ser humano. No obstante, hay que mencionar al respecto que esta información no siempre fue requerida, ya que en ocasiones los relatos surgieron de manera espontánea en los sujetos evaluados. Hay que destacar que durante la primera fase de experimentación los individuos valorados no mantuvieron ningún tipo de contacto entre ellos y sólo después de ella se les permitió que sus declaraciones fueran contrastadas. Así pues, el mapa final que obtuvo Corrado Malanga representa la génesis del universo tal y como fue descrita por las partes anímicas de los sujetos bajo hipnosis. La conciencia y el libre albedrío Cuando analizamos la conciencia, esa fuente luminosa de la que emana todo, nos damos cuenta que su principal característica es la de ser eterna, siempre ha existido y siempre existirá. Pero, ¿de qué forma la conciencia pudo saber cómo estaba constituida? El único modo fue reflejarse, para de esta forma poder observar su reflejo. Esta imagen de la conciencia en el espejo constituye la representación de un universo virtual. En este universo, la conciencia decide experimentarse a sí misma, a fin de saber cómo está hecha. Así, con este acto de voluntad, aparece el deseo de la experiencia. Es así como nace la dualidad, y con ella la idea fundamental de la elección. Dicho de otra manera, si decido tener experiencia, decido también que puedo elegir mi experiencia, y en este contexto, aprendo a entender qué significado tiene la idea de la elección vinculada a la responsabilidad de la elección misma. Así, dando la oportunidad a la conciencia de adquirir conciencia, se le da también la oportunidad de no querer adquirirla. Es en ese instante donde surge el libre albedrío. Los dos creadores La conciencia es única, no dual y eterna. Es, siempre ha sido y siempre será. Lo que cambia en la conciencia no es ella misma, sino su conciencia de ser, la cual se adquiere mediante la experiencia. Sin embargo, la experiencia es efectuada por algo que en el fondo es una imagen virtual, puesto que la conciencia ya es como es, y simplemente se observa. No obstante, como hemos visto, la imagen creada por la conciencia, está basada en la dualidad, por lo que, inevitablemente, una imagen dual debe crear dos creadores, cada uno de los cuales ejercerá su libre albedrío y, por tanto, creará de forma diferente. Estos dos creadores elegirán dos caminos diferentes de evolución, a través de los cuales, la conciencia podrá comprender cómo está constituida y quién es verdaderamente. El primer creador y su estirpe El primer creador, representado por C1, elige crear a su vez un ser perfecto mediante el cual tener experiencias. A este ser lo identificaremos con las siglas HP, correspondientes a hombre primigenio. Este hombre primigenio posee unas características muy concretas. Está, ante todo, provisto de una parte anímica vinculada a sí mismo y es casi pura emanación de su creador, con el cual a veces se confunde. Es inmortal y su figura arquetípica vendría representada por la figura del mítico Adán descrita en el libro del Génesis. Démonos cuenta cómo en los libros antiguos de las diferentes culturas se narran la realidad de los hechos acaecidos. Estos textos no deben ser interpretados al pie de la letra como libros históricos, sino textos que describen la realidad a través del mito. No son leyendas ni historias cronológicas, sino simbólicas los arquetípicos de lo que sucedió y que, por tanto, representan la verdadera esencia de nuestra existencia. La creación de los extraterrestres El hombre primigenio al ser inmortal es incapaz de experimentar la muerte, por lo que necesita crear a otros seres que tengan en su lugar dicha experiencia. Y es en ese punto donde aparecen los extraterrestres. sin embargo, los extraterrestres al ver que su creador es inmortal ya que posee alma aspiran a convertirse en seres inmortales como él. Nótese que el hombre primigenio crea a su imagen y semejanza y por lo tanto el pecado de soberbia se repite de nuevo. Es decir, los extraterrestres repiten el mismo error que el hombre primigenio cometió respecto a su primer y verdadero creador. C1 Querer ser como él Así, estos nuevos seres bajo el control de su creador el hombre primigenio intentarán por todos los medios subvertir el orden de las cosas y tomar el lugar de su creador. Pero, para poder obtener este resultado los extraterrestres necesitan convertirse en inmortales por lo que estos planean robar la parte anímica del hombre primigenio. Es en este momento cuando el hombre primigenio se da cuenta que sus criaturas se han rebelado contra él. La experiencia de la muerte Es necesario comprender que la conciencia siendo eterna no puede experimentar la muerte por lo que la conciencia no entiende lo que significa empezar y terminar. Esta es la razón por la que delega en sus dos emanaciones los dos creadores efectuar la experiencia en su lugar. Pero estas dos emanaciones al tomar conciencia de que existen se niegan a tener tal experiencia por sí mismas ya que esto significaría su fin por lo que deciden delegar a su vez dicha experiencia en las criaturas creadas por ellas. Bajo esta perspectiva el primer creador C1 crea a HP el hombre primigenio con alma el cual siendo anímico entiende que el alma es atemporal y comprende por tanto que el secreto de la inmortalidad reside en ella. Por lo que HP también rehúsa tener tal experiencia y decide entonces crear a su vez a otros seres los extraterrestres los cuales al acoger la parte anímica del hombre primigenio y morir realizarán la experiencia. Sin embargo algo sale mal en el plan ya que estas nuevas criaturas se rebelan y se niegan a ser tratadas de esta forma por lo que el hombre primigenio hace que los extraterrestres pierdan su parte anímica ya que es demasiado peligroso que la tengan pues podría darse el caso de que no quisieran más tarde devolverla a su legítimo propietario. Y es en este momento cuando surge el caos. Algunos extraterrestres se ven privados de su cuerpo necesitando adherirse a la energía anímica como los seres de luz. Otros sufren destrucciones y guerras y en esta confusión el hombre primigenio que orquesta todo este plan desde arriba recoge las almas que retornan con esas experiencias lo que hace recordar al famoso mito bíblico de la torre de Babel. La estrategia alienígena Los alienígenas abandonados por su creador HP no se rinden y ponen en acción una nueva estrategia de supervivencia. Crean a un nuevo ser el ser humano nosotros de tal forma que crean una especie la cual posea un ADN capaz de contener trampas para almas. Recordemos que el alma entra solo en determinados cuerpos aquellos dotados de una secuencia de bases púricas y pirimidínicas especiales determinada por la secuencia de nucleótidos de su ADN. Así construyen a un ser humano con un ADN que emule al del hombre primigenio y esperan que el alma termine entrando dentro. Una vez que el alma entre en estos nuevos contenedores ellos raptarán a estos nuevos individuos con alma y los utilizarán para todas las cosas que hemos descrito en los trabajos precedentes. A la espera de modificar su propio ADN para hacerlo biocompatible con la parte anímica del ser humano. En ese momento el ser humano será destruido y su parte anímica deberá entrar a la fuerza en los contenedores alienígenas. Llegados a este punto la estrategia alienígena prevé bloquear este flujo de almas dentro de sus cuerpos no permitiendo a las mismas salir. De esta manera al final obtendríamos una raza alienígena inmortal tal y como lo es en la actualidad HP. Pero ¿dónde encontrar las almas que entren en estos contenedores? Los alienígenas saben que HP necesita hacer entrar sus propias almas en contenedores los cuales después mueren para luego recuperar el alma que entre tanto ha adquirido la experiencia de la muerte. Así que los extraterrestres esperan pacientemente hasta que HP empieza a usar los contenedores creados por ellos y entonces empiezan a raptar seres humanos con alma con la intención de robar la parte anímica a su propio creador. De esta manera nace una nueva una nueva lucha por la vida y la inmortalidad entre HP y sus criaturas. Una nueva lucha que en esta ocasión pasa por otras criaturas ajenas a todo. Los seres humanos. El segundo creador El segundo creador Mientras tanto el segundo creador ha decidido recorrer un camino evolutivo diferente pero al hacer esto ha perdido su parte anímica la cual no le ha querido seguir. No sabemos el cómo y el por qué pero es cierto que de los relatos de los abducidos podemos deducir que el segundo creador se encuentra en una zona del universo dimensionalmente comprometida donde el alma se negó a seguirlo. Este segundo creador se encuentra en un universo que parece ser bidimensional. Un universo que está colapsando como lo describen las memorias alienígenas activas de los mismos abducidos donde no existe ni el color ni el cuerpo. Por lo que en este caso ya en un principio tenemos un segundo creador sin alma y por lo tanto sin cuerpo y una parte anímica libre en el universo sin contenedores que la puedan contener. sin embargo cuando el alma del segundo creador ve la nueva creación de los extraterrestres los seres humanos intenta entrar en los contenedores que habían sido preparados para contener el alma derivada de HP lo que haya hecho el segundo creador no está claro pero sus intentos de volver hacia nuestra parte del universo han fracasado porque aquí se regresa sólo si tienes alma de lo contrario estás obligado a quedarte allá una ya representado en las escrituras como el infierno donde el diablo y sus criaturas han sido confinados una vez más nos encontramos describiendo algo que ya había sido descrito arquetípicamente en los textos sagrados de ciertas culturas como por ejemplo la cultura hebrea así pues el segundo creador representado por C2 efectúa una misera creación y crea aquellos extraterrestres sin cuerpo que muchas veces hemos descrito como aquellos que están confinados a tener un cuerpo artificial para poder interactuar con nuestra realidad recordemos en este sentido al alienígena nórdico de cabellos blancos con seis dedos vestido de blanco y con un medallón en el cuello caracterizado por una simbología de un doble triángulo invertido otro alienígena de este tipo es aquel identificado con las siglas Ra en memoria a los dioses egipcios a los cuales se asemeja el cual parece un ave muy alta con pico en vez de nariz y un hipotético tercer ojo en el centro de la frente en realidad hasta hoy no sabemos lo que es este tercer ojo pero así lo describen los abducidos que recuerdan a esta ave antropomorfa de unos cuatro metros de altura identificada por nosotros con el nombre de Horus también en este caso el segundo creador utiliza a sus criaturas como mano de obra esclava para recuperar la parte anímica que ha perdido ya que estos extraterrestres incorpóreos intentan permanecer en vida usando la parte anímica de los abducidos como hemos descrito en los trabajos precedentes su objetivo final es pasar a esta parte del universo para así poder retornar a la conciencia de donde el primer creador procede en definitiva todos los extraterrestres quieren salvarse y vivir eternamente y por tanto no morir físicamente la situación del ser humano quienes sostenían todas estas hipótesis y por tanto dibujaban este mapa de la creación eran las partes anímicas de los abducidos las cuales bajo hipnosis describían todo este tipo de universo a las declaraciones del alma se añadieron posteriormente las declaraciones forzadas de los alienígenas sin cuerpo que parasitaban algunos abducidos y con los cuales se logró interactuar en ocasiones estos pseudodemonios se manifestaban bajo hipnosis transformando el trabajo en verdaderas sesiones de puro exorcismo por otro lado estaban las declaraciones de los LUX parásitos luminosos sin cuerpo las cuales apoyaban también el mismo cuadro operativo y por último estaban los testimonios de las memorias alienígenas activas que daban una vez más la descripción de las piezas que faltaban en todo este escenario así pues el ser humano se encuentra en una situación comprometida ya que por un lado están los seres incorpóreos del segundo creador que viven a expensas de su parte anímica argumentando que dicha parte era suya antes y que ahora la quieren de vuelta y luego están las criaturas extraterrestres creadas por HP la creación del primer creador que pretenden raptar al ser humano para tomar su alma para así vivir indefinidamente y por tanto eliminar a la humanidad para siempre el último creador o que el